aquí comienza ftw for the win las oportunidades son para todos nuestra player one de hoy viene desde el corregimiento de san antonio de prado el estudio puede cambiar tu vida hoy te transportaremos hasta el año 2021 para que conozcas a los profesionales que se gradúan en ese año nuestra player 3 es una tesa y ama el diseño y la moda ahora la conoceremos yo soy nicolás correa y esto es ftw for the win el programa que te muestra cómo se vive en la u nuestro escenario será el colegio mayor lugar donde alejandra nuestra player one de hoy estudia en nuestro videojuego comenzaremos a cargar la historia de este estudiante que viene desde san antonio de prado vamos a comenzar hola cómo están mi nombre es maria alejandra muñoz yo estoy estudiante de ingeniería ambiental del colegio mayor de antioquia y hoy los voy a llevar a conocer un poco más de mí y de cómo es mi vida aquí en la universidad les voy a mostrar el lugar donde estoy casi siempre mientras pues permanezco acá en la universidad este es el hall estos son mis amiguitos bueno aquí en el hall me gusta mucho pues porque casi siempre todo el tiempo ahí es estudiante de ingeniería ambiental no sé por qué pero nosotros dijimos nos vamos a apropiar de este espacio que se me olvida lo que voy a decir la ingeniería ambiental tiene como propósito dar soluciones a temas ambientales y los ingenieros ambientales estamos en capacidad de evaluar también de diseñar y buscar soluciones para mejorar las condiciones de vida de los de las personas la terraza me gustan por dos razones la primera es porque aquí es donde siempre almorzamos y otra razón por la que me gusta es porque puedo tener una vista muy bonita de la ciudad yo creo que a todos los estudiantes nos pasa pensamos muchas cosas entonces yo pensé bueno quiero estudiar algo que sea pues de utilidad como a todas las personas pero que no sea como tan de medicina y esas cosas porque yo siempre soy muy miedosa entonces en la misma feria de educación superior me hablaron de esta carrera entonces ahí fue donde tomé la decisión le conté a mi mamá mi familia al principio pues tengo que ser sincera no me iba muy bien nosotros estamos acostumbrados a que en el colegio no no hay como es de nivel de compromiso con el estudio pero ahora que estamos preparándonos para hacer lo que queremos seguir haciendo el resto de la vida entonces si debemos de entrar como con con otra visión y comprometernos más para financiar mi carrera fue gracias a sapiencia al fondo camino a la educación superior con recursos del presupuesto de mi corregimiento que es san antonio de pras el fondo me da el 100% de la matrícula y me da dos salarios mínimos para sostenimiento durante cada semestre para poder que eso sea posible yo debo cumplir con unos requisitos el primer requisito es obviamente pues cumplir con mis compromisos con mis materias con todo lo que tiene que ver con el tema académico y el otro requisito que yo no lo llamo requisito sino una oportunidad es el servicio social que hacemos en la comuna por la cual fuimos beneficiarios yo los quiero invitar a que aprovechen todas estas oportunidades que nos ofrece sapiencia cuando yo quise aplicar app en realidad no había demasiada información era muy difícil encontrar información en internet pero ahora ustedes pueden ingresar en facebook en instagram en la página de la página web en también en territorio en varias comunas hay espacios de sapiencia en las universidades hay demasiada información en este momento entonces aprovechó en todas esas oportunidades entonces anímense bastante estudien porque la clave para ganar es estudiar se nota que le pones amor a todo lo que haces a alejando vamos a un corte pero no se muevan de sus lugares porque les daremos unos secretos para que empaquen una coca deliciosa para el almuerzo ya volvemos con más ftw regresamos a ftw for the win donde la clave para ganar es estudiar en nuestro bloque anterior estuvimos con alejandra un estudiante que tiene la oportunidad de cumplir sus sueños gracias a que se está preparando vamos a continuar ahora con esta amiga que nos va a dar una receta fácil y rica de hacer para que llevemos a la u hola cómo están mi nombre es isabel cristina betancur ceballos hoy estudiante del colegio mayor estoy en el primer semestre de la profesional de gastronomía y culinaria hoy les vamos a preparar una lonchera saludable y muy fácil de hacer tenemos los ingredientes tenemos pimienta tenemos fina hierba sal tenemos salsa de soya salsa periyaki pimentón zanahorias baby tenemos brócoli cebolla zucchini pollo en filetes y ajo bueno para esta preparación ponemos el wok o cualquier tipo de sartén lo dejamos que caliente un poco le adicionamos un poco de aceite de oliva y empezamos con los vegetales más duros en este caso empezamos con las zanahorias babies aunque ya tienen un pequeña opción con agua caliente luego agregamos las cebollas luego el pimentón rojo luego ya empezamos con los vegetales más blandos que es como el zucchini el brócoli y ya en el momento de que tiene una buena cocción empezamos a agregar toda la parte de condimento fina hierba empezamos a condimentar con sal teniendo mucho cuidado de no poner mucha porque la salsa de soya y la periyaki tienen mucho contenido ponemos un poquito de soya de periyaki y por último agregamos el pollo el pollo ya lo tenemos salteado y es muy bueno ponerle finas hierbas sal pimienta y lo salteamos también en un poco de aceite de oliva y así terminamos ya la preparación y está lista para servir la servimos y si necesitamos que sea hermético para que no vaya a haber luego derrames o accidentes y ya está lista para llevar y quedaron anotados los pasos en mi blog de notas esta semana me hago una de estas es momento de que nos vayamos a conocer a una generación que soñó con estudiar y lo logró gracias al esfuerzo y al apoyo de sapiencia que entregó dos mil becas a jóvenes de medellín transportemos hasta el año dos mil veintiuno y yo me enteré el año pasado precisamente en las vallas se coloca la alcaldía y desde ese momento traté de ingresar se me dificultó el año pasado porque ya había pasado ya había pasado pues las inscripciones como tal y este año y se lo posible por poder ingresar y gracias a dios estoy acá el año pasado en el colegio fueron funcionarios de sapiencia y nos comentaron y nos informaron de toda esa gran oportunidad y de los programas que nos ofrecían en las becas que tal muy buenas noches bienvenidos a noticias medellín dos mil veintiuno soy natalia gallo y voy a contarle los hechos más destacados ocurridos en medellín vamos a iniciar con la noticia más importante del día porque hoy dos mil estudiantes de la ciudad en el dos mil dieciocho fueron becados por la alcaldía de medellín para estudiar tecnologías cuando estaba en el colegio siempre soñé estudiar gastronomía ahora me gané esa oportunidad y pues para adelante siempre me di como un gran chef tener mi gran restaurante y nada aprender de todo lo que me enseñan los grandes profesores que tengo y para adelante pues yo creo que para todos los que estamos estudiando no queremos salir y de inmediato ingresar a la universidad y para mí ese momento ha sido impresionantemente bacano desde que estaba en el colegio siempre pensé estar en una universidad y estaba buscando el medio de estar y en sí lo logré aquí por medio de las becas cuando yo estaba en el colegio yo soñaba con capacitarme, hacer una profesión, una carrera y pues por diferentes dificultades en mi hogar no podía pues pagarme o costearme la carrera pero entonces me comentaron de la gran oportunidad que estaba dando el gobierno con estas becas y aproveché la oportunidad yo cuando vi pues todas las carreras que habían para poder estudiar, vi gestión comunitaria y yo dije no aquí es es el primer paso para estudiar sociología y yo amo, yo amo trabajar con la gente, con las comunidades y espero aportar un granito de arena para la comunidad, para nuestra Antioquia la verdad la selección fue bastante fácil para mí porque ya yo tenía claro más o menos lo que quería o hacia donde quería enfocarme el proceso fue fácil por un lado y difícil por el otro, fácil porque en las plataformas, en las redes sociales daban una información muy explícita de cómo presentarnos el proceso de inscripción como tal y difícil porque siempre se presentó mucha cantidad de gente y eso tenía como cierta presión en uno queremos invitarlos a saltar en el tiempo, a que abramos una ventana que nos permita ver este sueño convertido en realidad este evento espectacular, la entrega de las 2000 becas de las tecnologías, estamos haciendo partícipes de este momento tan bonito que es para toda la ciudad, para todos mis compañeros me parece muy bacano por la manera como lo desarrollaron, porque es como un viaje en el tiempo que alguien nos esperaba me parece algo muy hermoso, muy gratificante, algo que causa orgullo de pensar que algún día voy a poder alcanzar llegar hasta aquí la verdad va a cambiar, va a hacer un golpe a toda mi vida en lo personal, porque es algo que yo siempre he querido y gracias a eso lo estoy haciendo va a hacer, mejor dicho, ese escalón que siempre estaba esperando pues también para seguir, para seguir bastante con la música que es mi campo en informática musical la idea es ser un buen tecnólogo, llegar hasta allá, hasta 2023 y poder satisfacer como toda esa necesidad de ser un gran estudiante mi sueño es poder llegar a cumplir todos mis objetivos, todo lo que deseo desde el fondo de mi corazón, llegar a ser una gran profesional y aparte de graduarme, seguir con la ingeniería y proyectarme más adelante con eso pues Sapiencia para mi es una oportunidad, ahí me mencionan Sapiencia y yo, oportunidad, en total para mi Sapiencia es una entidad que le brinda la oportunidad a muchas personas, a muchas personas para llegar a ese contacto del poder estudiar, del poder aprender y conocer acerca de todo eso que nos rodea ¿Qué nota ese viaje que nos pone a soñar en grande? Vamos a hacer un corte, pero no se muevan de sus lugares porque al regresar tendremos una clase de pasos básicos de Bachar para que impresionemos a nuestros amigos cuando vayamos a rumbear Ya volvemos con más FTW Seguimos con FTW, en el bloque anterior nos enseñaron como hacer una deliciosa coca y además, le envidiamos a todos estos jóvenes por ser seleccionados de las becas de Sapiencia Ahora es tiempo de calentar motores, porque vamos a aprender a bailar Bachar Hola chicos, ¿cómo están? Nuevamente estamos en la institución universitaria Pascual Bravo Vamos a trabajar hoy la segunda clase de Bachata Con ustedes vamos de una vez Paso 1 de Bachata En el paso 1, el hombre va a empezar con pie izquierdo Hace un desplazamiento a un lado en 4 tiempos 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Mujer Hace el desplazamiento con derecho a un lado en 4 tiempos Lo mismo 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Ya combinado entre los dos sería Va Y 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Paso 2 de Bachata Vamos a combinar primero y vamos a combinarlo con una rotación de manos Los hombres hacemos y 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Listo Chicas, despacio harían y 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Fácilmente sería Él Va, sale 1, 2, 3, 4 1, 2, 3 Y va 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Tenemos paso número 3 Ya combinamos primero y segundo Mismo desplazamiento 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8 Vamos a combinarlo con un girito del hombre 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8 La mujer haría el desplazamiento con un girito y 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Sería más o menos así Sale y 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3 Marcación en 4 tiempos Se distraiga Despacio Lo haga marcaciones a un lado Al otro Y fácilmente Está bailando bachata Muchas gracias Hasta luego Nos vemos Chaito Nos falta un poco de práctica Pero ya casi le cogemos el tiro a la bachata Vamos al encuentro de nuestro PlayerTree Que sueña con lo que hace en el mundo del diseño y la moda Hola, bienvenidos, soy Sara Catalina Sierra Londoño Trabajo en cuero y estilo y voy a contarles un poquito de mí Aquí es como mi área de trabajo, esta es la parte de diseño y desarrollo Y les voy a contar un poquitico de las funciones que hago en general En esta parte yo más que todo asesoro en la parte de diseño a los clientes Y con toda la parte pues como de los diseños, de los materiales Y todo lo que está viniendo en tendencia Dentro de las muchas funciones que hago es también realizar las fichas técnicas Fichas técnicas de diseño, de producto y demás Donde empiezo a mostrar un poquito cada uno de los materiales que se van a utilizar Como es el desarrollo, como es el diseño Para mí trabajar en esto no es como un trabajo en realidad Es más como la pasión, lo que me gusta hacer Y lo que realmente me representa como persona Yo soy diseñadora texil y productora de modas de la institución universitaria Pascual Bravo Me gradué en el 2016 Actualmente estudio profesional en gestión del diseño en la institución universitaria Pascual Bravo Yo siempre quise estudiar diseño como tal ¿Cierto? Siempre pues tuve como la obsesión de ser diseñadora de modas Estar pues en todo este campo Todo lo que estudié y todo lo que aprendí pues en esta institución Fue pues como lo que quería y digamos que supo llenarme realmente a lo que esperaba de la carrera Siempre me ha gustado muchísimo la investigación Estuve en el grupo de investigación de la institución universitaria Pascual Bravo Concepto Yo empecé con un proyecto que es la realización de telas biodegradables a partir de la fibra de hoja de piña Aprovechando todos los residuos de los cultivos de las diferentes plantaciones que hay en Colombia Empecé la investigación, empecé pruebas, toda la pues como toda la teoría físico-química de las fibras Y empezar a ver si realmente eso me podría servir y ayudar pues para crear algo textil Y empecé pues con todo el desarrollo de la investigación Participé en el regional de investigación Que me presenté con este proyecto Se fue acá a Medellín en el Sena Y pasé al Nacional que se realizó en Cali 2015 Tuve uno de los puntajes meritorios de digamos que de todos los proyectos en general Y tuve la pasantía para ir al Internacional de Investigación, ESIAMLAT Que era Encuentros de Semillero de Investigación de América Latina Que se realizó en México, en Mazatlán, Sinaloa, en el 2016 También participé en un programa de la Alcaldía de Medellín y pues de todo el área metropolitana del Valle de Aburrá Que es emprendimiento ambiental Entonces ahí me presenté también con el proyecto Y fui una de las ganadoras de una de las 10 mejores ideas de todo el Valle de Aburrá Y a través de eso pues tuve todas las asesorías con el área metropolitana y créanme incubadora de empresas Donde me ayudaron a hacer como todo el plan de negocio y a estructurar un poquito esa idea que yo tenía En este momento el proyecto todavía está pues en etapa de investigación, de organizar pues cosas, hacer prototipos, probar pues como la mezcla de otras fibras con esta fibra de piña Y sacar pues como todos esos prototipos finales y reales para sacar los costos y la parte financiera Si no hubiera estudiado pues realmente no sé que sería pues como de mi vida Creo que estudiar es una oportunidad muy grande y es como realizarse pues como persona, encontrar como una pasión en algo Creo que todo lo que queramos realizar lo podemos hacer siempre Solamente es cuestión de tenerlo en nuestra mente, soñar en grande y recordar que la clave para ganar es estudiar Que bacana esa investigación que estás desarrollando y la verdad transmites ese amor que sientes por todo lo que haces Gracias Sara y muchos éxitos Llegó el momento de nuestras conclusiones La universidad es el mundo del conocimiento y es un escalón para avanzar en la vida Yo pensé, bueno quiero estudiar algo que sea pues de utilidad Hay que estar atentos a las becas que ofrece Sapiencia Quien quita que nos pase como a ellos que fueron seleccionados para estudiar Este evento espectacular, la entrega de las 2000 becas de las tecnologías Estamos haciendo partícipes de este momento tan bonito que es para toda la ciudad También desde la investigación podemos aportar a nuestra área de conocimiento y sacarle mucho provecho Empezar a ver si realmente eso me podría servir y ayudar pues para crear algo textil Hasta aquí FTW for the win, donde te mostramos como se vive en la U Hasta la próxima semana, chao chao ¡FINISH HIM!